Prohibido un concierto de rock previsto para el sábado día 10 en una nave de Adif de la estación de tren de Lugo. La policía local emitió un informe alertando del riesgo que supondría para el público que el local no tenga licencia para este tipo de espectáculos. El informe, encargado a un ingeniero municipal sobre las condiciones de este antiguo galpón, determina que puede existir un riesgo para el público que podría acudir a este concierto del grupo Nudozurdo. Advierte, por ejemplo, de que las puertas de acceso a distinto nivel no sirven como entrada o salida de emergencia. Sentencia, además, que el local contraviene cualquier norma técnica de seguridad para el evento. Así, la policía local propuso suspender el concierto, lo que llevó a la alcaldesa a firmar un decreto a tal efecto.